Ataca independiente, viene rojo hacia Cecilio Cecilio y la pelota tocó para Sánchez Miño Viene por el izquierdo, se toma a Silvio Ror de la parada, el punto penal ¡Gol! 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 Solo independiente, derró a la izquierda Jugaron la pelota para Cecilio El centro de Sánchez Miño Y entró el animal del gol, la parada en el punto penal La puso al palo derecho, bien abajo Alejado de Torrico Así, animal del gol Así, independiente Para abrir el marcador en un buen primer tiempo En el equipo de Fernando Verón En 43 minutos Del primer tiempo en Avellaneda En el Libertadores de América Con el gol de Silvio Romero Del animal del gol Para independiente en un momento Clave del partido Independiente 1 El rojo 1 San Lorenzo 0 Penal para independiente Penal para independiente Atención Lo va a hacer Silvio Romero Contra Torrico 15 minutos Segundo tiempo Con el partido 1 1 Atención Silvio Romero Le va a pegar Hay penal para independiente En Avellaneda En el Libertadores de América Atención Atención Manos en jarra Para el goleador de independiente Para Silvio Romero Le va a pegar Silvio Romero Vendrá el penal Silvio Romero Final ¡Gol! 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 de independiente del animal del gol de Silvio Romero Silvio, Silvio, Silvio desde las tribunas cuánto hace que no vacionan a Silvio Romero qué importante para poner el segundo porque el penal fue todo de Silvio Romero contra Arias y después además de fabricarlo lo termina marcando gol de independiente para poner el 2 a 1 en el clásico Silvio Romero de penal independiente 2 al Lorenzo 1